Hola chicos, bienvenidos al canal de Miku VLC y como veis estamos en la pantalla principal de lo que es el CSGO, CS Global Offensive o Counter Strike Global Offensive, llamarlo como queráis. Y como veis aquí en pantalla tenemos el revólver del que tanto se ha hablado, este revólver que ha dado tanto que hablar en el sentido de que estaba muy chetado y lo han nerfeado hace poquito, es por ello que yo no lo he probado, bueno si lo he probado pero muy poco, básicamente una partida. Y quiero jugar una partida en Deathmatch, básicamente con este arma que la equiparaban a la AVP y con la AVP, es decir, vamos a jugar con dos armas que se supone que matan de un tiro si pegas bien y a ver que tal sale, por lo tanto voy a intentar jugar lo mejor posible pero como sabéis en las partidas de Deathmatch es muy 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 difícil el que no te maten por detrás. Y menos si llevas una AVP que tiene una tasa de, vaya, y suena el whatsapp, voy a silenciarlo, perdonad, vale, y menos lo que se os estaba diciendo que tiene una tasa de lo que es la recarga de la bala muy lenta, al igual que el revólver, es decir, o matas o te matan, vale, con estas armas. Es por ello que en este grupo de reserva hay mapas de muy corta distancia, por lo tanto puede venir muy bien para el revólver, sobre todo con el secundario porque dispara como más rápido pero menos efectivo. Y en el grupo de servicio activo tenemos mapas muy largos, muy buenos para AVP, pero no tan buenos para lo que es la R8 o el revólver este nuevo que han metido. Quiero probar el nerfeo que ha sufrido porque decían que estaba súper chetado, que básicamente era la movilidad de una pistola con la mortalidad de una AVP. Y eso es bastante cheto, sí, la verdad es que sí. Creo que le han bajado también el ratio de a 0,4 del tiempo de disparo, o sea, entre disparo y disparo, cosa que me parece lógica también, es un revólver. Y es por ello que vamos a jugar en grupo de reserva, ¿vale? Porque con la AVP también se pueden hacer cosas de cerca si tienes un poco de pericia. Decir que no voy a jugar íntegramente con la AVP y la R8, es decir, si veo que estoy muy mal de vida y tengo la posibilidad de respawnear con otro tipo de arma, ya sea la Negev, la Nova, la MP7, MP9 o el arma que sea, la recortada, pues lo voy a hacer. Y más en Office, sabiendo que es un mapa de corta distancia. Menos, como estáis viendo en pantalla, en esta pequeñita zona, que es la entrada al edificio y la entrada al garaje. Dicho esto, vamos a intentar hacerlo lo mejor posible. No sé si estará adelantada la partida. Vamos a ver ahora mismo. Vale, pues creo que me toca la revista. Vamos a pillar el rifle de AVP y de pistola la R8. Vale. No vemos que haya nadie de momento. Voy a intentar hacerlo lo mejor posible, ya os digo. Voy a callarme porque estoy escuchando. No sé por qué, pero me da que van a venir por... Estoy aquí acampado. ¿Veis? Muy bien, ya. Se acaba de hacer un no-scope, eh... Perdón, un quick-scope. Un quick-scope con la aire-teleta que no me ha salido y básicamente, pues, no he tenido tiempo de arreglar. Eh... A ver... Eh... Ah... Vale, no me ha salido nada, eh. Ya os digo, eh... Si quedo en negativo, me da igual. Básicamente estoy probando este arma. Vale. Creo que ya está empezando. Vamos a hacer tiempo. Muy, muy, muy mala con el secundario. Es un arma que han bajado bastante, por lo que he leído en los comentarios. Madre mía, tío. Tengo que... O tengo las pilas o... O voy a recibir por todos lados. Bueno. Eh... Vale. ¿Esto lo abren o qué? La abren o qué pasa. Habéis visto que le he dado... O sea, lo que ha tardado, eh. En disparar. Tarda muchísimo. Yo creo que... La han nerfeado demasiado. Demasiado la han nerfeado. A ver si... A ver si la vuelven a poner... Por lo menos en lo que a disparo se refiere. En lo que a disparo se refiere. A ver. Joder. Estoy pillando por todos lados. Porque... Vamos a intentar dejar un poquito la VP. Es que no me dejan salir. Este es el haste. A ver. ¿En serio? Acabo de matar a este por un punto. Si no... Es que no vamos a esta zona. Que va a ser una zona clave. No. No me ha salido el notebook. A ver cuán defectivo es. Estarra. No me gusta nada. ¿Habéis visto? Eso no me gusta. Muchísimo. Demasiado. No me gusta nada, 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 nada. Bueno. Vamos a ver con lo que os he dicho. Que el bar es para negar con otras armas. Creo que la cosa está mal. Vale. De momento 8-13. El loco ese del Cicel Hax. No sé si llevará algo. Pero ha matado muy sospechosamente varias veces. Así que... Está bajada de Cicel a la vida del pobre chavalín. A lo mejor está bajando trucos porque no puede más. Y... Y... A ver. No hay que... No hay que estar o la... 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 Compañeros de mi vida y de mi corazón. Van a venir por aquí. Vale. Justamente cuando no miran. Es lo que os digo. No me gusta la Real Match por esto. Es porque es muy... Es un tema más impredecible. A ver. Vale. Vamos a ir con la Nova. Sí, 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 sí. Vamos a cambiar la Nova. Porque es una Nova que me gusta mucho. Y no sé si era buena... Sinergia o buena... A ver. Vale. Está aquí. A ver. No hay que estar o la... No hay que estar o la... Fallo por mi parte. Debería morir mi tiro. Esos fallo por mi parte. No sé si también han despeado... La Nova. Cosa que me sorprendería bastante. Porque es un arma... Realmente poderosa. Y que debería matar mi tiro. Pero... No sé. Puede pasar todo en el Counter Strike. Así que... Vamos a hablar de mirar un poquito de aquí. Aquí controlamos bastante bien la zona. Mientras no aparezcan por... Vale. Me... Yo creo que me ha dado... Perfectísimo. Es un... No Skull. Eh... Muy bueno. Muy rico. La Negga. Vale. Que la Negga. Vale. No aparece por aquí. Ya sabía que estaba... Sabía que estaba ahí. Así que... La novedad. Es que... Oye. La gente que hace eso. Oye. Oye. Por favor. Me ha aparecido. Vale. ¿Puedo que vengan por aquí al fondo? No. Sí. Muy lenta. Muy lentísima. No me gusta. Nada. 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 Me ha ido. No he disfrutado antes. Pero bueno. Ya sabéis que os atentente. Buah. Un scope doble. Bastante bueno. La verdad. Bastante. Bastante bueno. Así podemos ir con el scope. Scopes. Vamos a intentar ir con los scopes. Por aquí cerquita. Porque... A no ser que los tenga así. O a no ser que me vean así. Y me doy vestidos 23. Bueno. No me preocupa. Ya os digo que... A ese le he dado yo antes. Lo podéis ver luego en el vídeo si queréis. No sé. No es la conexión. El problema es que... No es la no. ¡Ah! Creo que han nerfeado más de la cuenta. La han vuelto a nerfear. Eh... Way to go. Han vuelto a nerfear la R-8. Porque antes. Cuando mantenías el secundario. Disparaba de golpe. Un montón de balas. Y ahora no cantas. Ahora lo hace todo. O sea. Tienes que disparar una a una con el secundario. Cosa que antes no la pijas. No sé. Es súper raro. Están como probando el arma. No sé qué pretende. Y solamente... No se. No se. No se. No se. Vamos a ver. ¡Joder! Vale. No es fácil. Y ese no me lo esperaba. Vale. No vamos mal. La verdad. Vamos a ir abajo. Aterrado. Ya habéis visto, eh. Muchísimo. Vale. Vamos a acabar la mata. Voy muy mal de vida. Vamos a ver si puedo matar a unas plantas. Salta algo, ¿no? Yo me encargo de... De cubrir la espalda. Vale. Solo he cubierto sin espalda. ¡Guau! ¡Qué fallo, fallo mío, fallo mío, fallo mío, fallo mío! ¡Qué fallo mío! Muy grave, eh. Vale. Bueno, no está mal. Vamos a volver a probar este arma en el siguiente mapa que salga. Si no es office... Si es office, pues pasaré directamente y grabaré otro mapa. Pero ya os digo, no me gusta nada el revólver. No sé qué le verán. No es que me parece un mapa muy adecuado para la OVP. A ver si... O Italia Italia también... También. A ver qué tal. Vamos a ver. Vale, parece que toca Italia. Si toca Italia, voy a coger la R8 y la Nova. La Nova o la recortada, ¿vale? Según Bea. Y si veo que no me funciona esa combinación, pues usaré Negev y R8. La R8 quiero probarla en su máximo esplendor. Quiero ver hasta dónde puede llegar el potencial de ese arma. Aunque no me está gustando nada. Prefiero... ¿Cómo se llama? La arma esta de CT que dispara bastantes balas de golpe. Que es una pistolita. A ver si la veo ahora. Es que no me acuerdo los nombres exactamente. La USP me gusta incluso más que... Y es triste, ¿eh? Prefiero esto. Pero bueno. A ver. Vamos. Vale. No lo puedo comprar porque en periodo... Este arma me gusta más que la pistola en sí. Bueno, van a venir por aquí. Está claro, ¿no? Lo tenéis que estar con vosotros. Lo tenía claro. Yo también. Vale. Con la Glock y van a venir. Van a seguir viniendo. Por eso vamos a hacer la trama de esperar. Y aquí me van a poner a parir, pero... Ahí vienen. Vienen dos. Vamos a ir a serios. Armas pesadas. Nuevas. Y como pistola. La R8. ¿Vale? Pues vamos a ello. A ver si consigo con la nova sorprender. Está lejos. Vale. No nos pasa. Vale. Vale. Voy a probar distancias cortas, ya os digo. Abajo. Me han cargado. Bien, perfecto. Vale, escondemos. Lleven, lleven 20. Sabes, creo que era el que he matado. Pero no, sí que sabía que estaba ahí. Y vamos a ver qué pasa. Vale. He quedado bastante lejos. Vale, voy a ir a hacer ese cambio. Sí, sí. No me queda otra. Vale, compañero. Bueno, va. A ver qué pasa. Me muevo por aquí. Me muevo por ahí como un hombre. No, que no supiste defender como... Viene, viene, viene. Vale, viene. Ha sido un poco trambólico eso. Ha sido el tigo... No, me ha hecho un escote muy bueno. La clave existe. Vamos, Jai. Hostia, ya que espalda. Y vamos a meternos aquí, rápidamente. Porque... Vale, no. Vale, ha aparecido aquí abajo. No me ha sacado el momento. No me ha sacado el momento. Vale, creo que lo han matado de aquí. No me ha sacado el momento. Vale, no me ha sacado el momento. Vale, están aquí. Vale. Este... Este... Está pegando la moral. Va a venir, va a venir. Va a seguir viniendo. Puncia. Vale, instancias cortas, chicos Instancias cortas, recordamos Va, 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 va Estoy usando muy poco el revuelvo, eh La verdad Me doy cuenta de ello Hijo de, que hijo de Yo me muevo de seguida Va, pues voy a hacer la misma que ellos Vale, nada en la asistencia Creo que están aquí Escuchaba madera Creo que sigo escuchando madera No sé cuánto la briquita No sé cuánto la briquita No sé cuánto la briquita Vamos a ver, pues continuamos Vale, estoy dando con la equipa Bueno, le he pegado un buen Me he pegado con el tío Me da Consistencia Con esto voy Ahí, ahí De cortada Pues, ya sé que nada Vamos a intentarlo Guau, tanto que es buena arma La otra también me gusta mucho Como arma Y este con la autolamber No se puede hacer nada Cuando van con la autolamber Vale 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 un buen geste lo llevaste por mi que rabia me da la gente va con esos nombres de pros y en fin vale, muy buena compañero y van a venir por aquí esto acaba, esto acaba bastante está por aquí y viene uno por aquí viene otro confío en ti, no me decepciones así dice hash, así me huele bastante me quieren hueles hoy no, 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 no no, no, no ya estoy hasta entonces ya estoy solo Fue tan malo, señor ¡Uff! Buenísima Vale Vale, van con la Vamos a respawnear Yo sé que están en fondo Los tengo que sacar de allí Vale, uno Dos Vale, vienen por ahí Vienen, 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 compañero Vienen, que vienen por detrás Vale, vienen por detrás, muy bien Ahora, no puedo Sí, ahora sí que me viene acá Vale Vale, bien, bien, bien Veintiséis no se puede No están nada mal A ver que no están dos armas No estoy usando el revólver, apuesto Tienen que ir en los pesados van con las armas es imposible hacer algo con esas armas contra estas personas pero bueno, intenta no me ha dado ni asistencia vale, eeeh no tengo salida aquí no tengo salida no tengo salida viene por aquí mi compañero ahí este arma es el que decía yo la pistolita esta me gusta mucho tec 9 mira como mete le he dado en dos pistas noventa y dos le daño en dos disparete a ese también le da pero como que es mala mala vale con la tec 9 parece un arma soberbia me parece que ha sido fallo muy bien más que eso más que el arma bueno no está nada mal dentro lo que cabe no he usado apenas la R8 28-21 es decir, si el enemigo ha muerto me ha dado la R8 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 doble militar bueno, algo es algo y depende de que mapa toque ¿seguiría o no seguiré? ahora os digo a ver, vértigo no me convence a Saul sí a Saul me convence vértigo no si es vértigo lo siento pero lo dejamos aquí ya el vídeo y me parece que va a ser así sí bueno chicos espero que os haya gustado esto un saludo y hasta el siguiente vídeo